Ayer me quise matar Por culpa de mi mala suerte Al ver que te había perdido Y que no volvería a verte Empecé a pedir a gritos Una cita con la muerte Eché mano a mi pistola Y en medio de mi amargura Mientras maldecía tu nombre Se apareció la huesuda Y me dijo aquí me tienes Cuéntame tu desventura Cuando les conté la historia La muerte no dijo nada Se quedó medita bunda Con la cabeza agachada De pronto me dijo idiota Y soltó la carcajada Te vas a matar por ese Por quien fuiste traicionada Por favor no seas ingenua Ese hombre no vale nada Me dijo ese es un pendejo Y soltó otra carcajada Tu cita ha sido cumplida Aún no te llega la hora Aún no te llega la hora Adiós me dijo la muerte Vuelve a guardar la pistola Sigue gozando la vida Que la vida Que la vida es una sola Casi me voy al infierno Pero hoy estoy en la gloria Y el consejo de la muerte Lo llevaré en mi memoria Y espero que a las mujeres Sirva de ejemplo esta historia